Esta es la historia de lo que muchas personas con discapacidad tenían que pasar para llevar una vida digna igual a las demás. Y este es el exil que cambia la conciencia de las personas, de los gobiernos, de los que no entienden que todos somos iguales. Tomando una dosis hará que podamos ponernos en lugar de aquellas personas con discapacidad. No sobran personas con discapacidad, faltan personas con conciencia que sepan ponernos en su lugar. El exil es una oportunidad para transformar tu futuro, su futuro, nuestro futuro. ¡Tómalo ya! ¡Con una dosis basta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!